Hola a todos, en el video del día de hoy vamos a hablar sobre la invasión inglesa que en inglés se le conoce como The British Invasion, que se puede traducir como invasión británica. Que prácticamente fue una época en los 60's los ingleses dominaban el rock a nivel mundial. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de este tema, su historia y las personas que participaron en este movimiento. El fin de una era En los años 50's vimos a un género musical que prácticamente revolucionó toda la música, que fue el rock and roll, que prácticamente abarcó todo lo que fue los 50's, solo que en los 60's empezaría a decaer. Todos los artistas que participaron en esta generación de los 50's pues serían una inspiración para futuras bandas y cantantes de rock de futuras generaciones. Y estos cantantes de rock and roll de los años 50's que inspiraron a muchísimas generaciones y bandas, pues estaban decayendo en los años 60's. Por ejemplo, tenemos a Jerry Lee Lewis, el cual fue acusado de pedofilia, pues prácticamente empezó a decaer su música a tal punto de quedar en el olvido. Lidl Richard empezó a alejarse de la música. Elvis Presley y Chuck Berry empezarían a atravesar etapas difíciles. La verdad es que no todo estaba perdido, ya que el rock and roll de los estadounidenses llegaría a los oídos de la gente de Londres, de Inglaterra y de todo Reino Unido. Y pues empezarían a formarse agrupaciones inspiradas por este tipo de música. Tal fue el caso de los Beatles. El cuarteto de Liverpool iniciaría en 1957. Pero todavía no eran muy conocidos y creo que no se imaginaban ser lo que son actualmente. Una banda que revolucionó la música, pero en este entonces apenas iniciaban. En 1958 aparecería The Death Clack 5. También conocidos como The DC Five. Para 1962 aparecería The Animals y Los Rolling Stones, pero como ya lo dije, se estaban apenas formando los grupos, todavía no eran muy conocidos. Después para 1963 aparecería una banda que es reconocida por los nombres que han pasado ahí, que es Jardbirds. Por esta banda pasaron personas como Jimmy Page, Eric Clapton y Jeff Beck. Pero ya en una época un poco más adelante, apenas en 1963 se está formando The Jardbirds. Todo empezaría a cambiar a principios de 1964, en febrero, que es cuando llegan los Beatles a Estados Unidos. Y cinco de sus canciones aparecen en los cinco primeros puestos de la revista Billboard de las mejores canciones. Aquí inician dos sucesos. Para los Beatles inicia su tan conocida Beatlemania. Y para todo el mundo inicia la invasión británica. En este mismo año, 1964, los Rolling Stones también deciden llegar a Estados Unidos y obviamente también les va bien y son un completo éxito. Por otra parte, regresando a Inglaterra, empieza la banda de The Who. También la banda de The Animals que mencioné anteriormente aparece con su canción de House of the Rising Sun. Después de esto, llegaría la banda de The Kings. Esta banda pues estaba destinada al éxito al igual que todas las bandas de la invasión británica. Solo que, a diferencia de ellas, The Kings fue vetada. Y pues, este tema lo vamos a ver en otro video. Y esta banda, al ser vetada, pues Estados Unidos los correría y no podrían regresar hasta 1970, pero ya simplemente ya no era lo mismo. También aparecerían bandas como Herman's Hermes, The Hollies, Dave D, Dusty, Vicky, Mick and Tish, que como podrán ver es un nombre demasiado largo. Un dato curioso sobre la invasión británica es de que también nos llegaría a México, pero no como tenía que haber llegado. O sea, llegaban canciones de The Who, Rolling Stones y los Beatles y todo este tipo de música que salía de Inglaterra. Pero otros cantantes, pues como que no llegaron como tenían que haber llegado. Ya que en México estaba surgiendo el rock, pues la verdad es de que no hacían música nueva. Bueno, uno que otro sí hacía música nueva, pero la mayoría se limitaba a copiar el ritmo de una canción ya existente y ponerle su propia letra. Uno de los casos más grandes es la mítica canción de los Herman's Hermes, que es There's a Kid of Hush. Kalkinos llegaría como murmullo de amor por parte de los Jackies. La canción de Old Type de D, 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 B, M, T llegaría aquí como Apriétalo de los Belmonts. Apriétalo, apriétalo, así, ay, 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 ay. 1965 fue un año completamente dominado por la música británica. Los Beatles presentaron su disco The Heart, el cual fue un completo éxito. Y los Rolling Stones acababan de grabar la canción de Satisfaction, I Can Get No. Una nueva etapa En 1966, inicia el movimiento hippie en Estados Unidos y eso trae consigo nuevos cantantes. Como James Joplin, Jimi Hendrix, The Doors, Iron Butterfly, empieza a tomar más fuerza la música de Bob Dylan, Carlos Santana y The Bursts. También empiezan los Beach Boys, solo que no sé si esto lo consideramos como rock o no. Lo dejo a tu criterio. Pero los ingleses no se quedarían atrás ya que continuarían sacando canciones y álbumes que seguirían siendo éxitos. Por ejemplo, los Rolling Stones publicarían en el 66 el Aftermath. Y se considera que los Beatles tomarían un poco de la ideología hippie para sacar su álbum de Sargent, Pepper, Looney, Hearts, Club Band. Que también lo podemos llamar el álbum del Sargento Pimiento. Después de esto, en 1968, los Beatles sacarían su álbum de The Beatles, que también ha sido llamado Revolution, no sé por qué lo llaman así. Y el cual también sería un completo éxito, y de hecho, este álbum es considerado como el inicio del metal. El décimo álbum de los Beatles nos presenta canciones como Back in the U.S.R. Y también nos presenta la canción de Halter Sculper. Un dato curioso es de que más o menos por esta época, a la invasión británica se le unen más grupos. Y aquí es cuando inicia el metal. Ya que en 1968 aparecen dos grandes agrupaciones, The Purple y Black Sabbath. Y también apareció una de las más grandes bandas de rock, Led Zeppelin. Que si quieres ver la historia de Led Zeppelin, pues la podrás encontrar en la descripción de este video. Aquí en los 70's, pues se divide la opinión si continúa la invasión inglesa, la invasión británica o no. Porque los Beatles se disolvieron y para muchos ahí murió. Aparte de eso, se murió Brian Jones, el cual era miembro de los Rolling Stones. Pero la verdad es de que creo que continúa la invasión británica, porque siguen surgiendo grandes agrupaciones. Por ejemplo, Pink Floyd alcanza su fama total en los 70's, al igual que Led Zeppelin. En el 75's surgen dos de las agrupaciones más grandes en el metal, que es Iron Maiden y Motorhead. En el 76's, Robert Smith crea The Cure. Aunque también hay que aclarar que en este entonces The Cure era una banda desconocida. No alcanzaría su fama total hasta los 80's. También aparecería The Police, The Flipper, Girl School. En 1970 aparecería Queen, que prácticamente se adueñarían de todo el rock de la década. Judas Priest aparecería a finales de los 60's, pero su fama la alcanzarían hasta los 70's. En el 75's, el punk llegaría a Inglaterra gracias a los X-Pistols. Y en el 77's aparecería Dire Streets. Como pueden ver, son muchísimas las bandas que aparecieron en Inglaterra en los 70's. Entonces, prácticamente todavía no había terminado la invasión británica. Todo lo que sube, tiene que bajar. Ya para los 80's definitivamente acaba la invasión británica. Debido a que las bandas que estaban en los 70's, pues la mayoría continuó. Y en los 80's ya no aparecieron nuevas bandas. Apareció The Smiths, Stone Roses y empezó apenas... La banda de Radiohead, pero no se volvería famosa hasta los 90's. En los 90's aparece Muse, apenas empezando. Aparece Coldplay, Oasis y se vuelve famosa Radiohead. Las bandas que salieron en los 90's continuaron en los 2000's. Y la única nueva sería Arctic Monkeys en el 2002. Prácticamente todo esto fue la invasión británica. Yo considero que abarcó todos los 60's y 70's. Hay otras personas que dicen que fueron solo mediados de los 60's. Pero bueno, tú eres libre de sacar tu conclusión y ponerla en los comentarios. Si te gustó el video da like y suscríbete para ver más videos. Los veo hasta la próxima. Chau.